En mis brazos yo quiero tenerte, si está bien, si está mal Mi vuelta se echó a perder, no hay que jure, llego que no quiere ver Si lo que hago con la mano lo deshago, con lo que es esto es, lo que vea Baila la calle, de noche, baila la calle, termina Baila la calle, de noche, baila la calle Señorita, baila la calle, de noche, baila la calle, como se le llama, bonita Mi cabeza se echó a perder, no sabes que bailaba acá, para hacerme suspirar La gente, atento, la va llegando el momento Señorita, vente con la, mueve tu cintura, pico yo, con Colombia Ay mira, en Barranquilla se baila así, en Barranquilla se baila así Ok, I want to see everybody with the class with me, ok, come on Hey, 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 hey Come on everybody, it's gonna be a plan, Colombia ¡Gracias! She's so sexy, sexy baby We must be, 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 we